Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré Purisito mío, lugar de madreselvas, te daré Y aunque nazcas pobre, te traigo también Se precisan niños para amanecer Se precisan niños para amanecer Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará Purisito feo, ñatita de glicina, él tendrá Y mientras él crezca, crecerá también El lugar de todos, será para bien El lugar de todos, será para bien Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán Cada niño un poco, todos tomarán De la misma leche y del mismo pan De la misma leche y del mismo pan Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré Purisito mío, lugar de madreselvas, te daré Y aunque nazcas pobre, te traigo también Se precisan niños para amanecer Se precisan niños Para amanecer Para amanecer Más cercan niños para amanecer